Con la gelencia dorada, mi concurrísimo anhelo, en tu cojo se miraba. Con la gelencia dorada, mi concurrísimo anhelo, en tu cojo se miraba. ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva mi salvador! ¡Viva, viva mi salvador! ¡Viva, viva mi salvador! ¡Viva, viva mi salvador! ¡Al mirar estaciado tu infantil sonreír! ¡Oh Jesús adorado, llame el dulce morir! ¡Viva, viva mi salvador! 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 ¡Viva, viva mi salvador!